Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset Abro una nueva lista de vídeos en mi canal que tendrá por título Civilización Occidental y Locura Dos destinos diferentes que comparten trayectoria En donde, además de vincular a ella algunos de los vídeos que ya tengo publicados iré añadiendo otros en los que trataré de ir mostrando especialmente cómo nuestra civilización a partir del Renacimiento inició una trayectoria que ha alcanzado indudables y maravillosos logros materiales pero que en paralelo, en el aspecto psicológico y moral ha provocado desajustes cuyo punto final, cuyo punto de fuga diríamos si se tratara de un cuadro podemos decir, aunque parezca exagerado es la locura Vengo con ello a dar prolongación a ideas que esbozó Ortega y Gasset en diversos momentos pero que considero que necesitan ampliaciones y reflexiones añadidas Empezaremos hoy poniendo el énfasis en los orígenes de este movimiento cultural Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores especialmente la filosofía de Ortega y Gasset el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta La vida humana ha sido a lo largo de casi toda la historia un asunto público La privacidad la existencia misma del individuo es una conquista de la civilización de nuestra civilización Aún más es en eso mismo en lo que, según Unamuno consiste finalmente la civilización Pues decía que la historia el proceso de la cultura no haya su perfección y efectividad plena sino en el individuo El fin de la historia y de la humanidad somos los sendos hombres cada hombre cada individuo señalaba así cuál es según él según Unamuno la punta de lanza de la evolución al concluir que el individuo es el fin del universo La consideración de lo particular de lo individual ha sido sin embargo algo excepcional hasta la llegada del renacimiento que podemos entender que fue el principal punto de inflexión que ha llegado más lejos en el impulso civilizador Erich Fromm confirma la existencia de este punto de inflexión histórico que él sin embargo refiere ante todo a la aparición de la reforma dice el proceso por el cual el individuo se desprende de sus lazos originales que podemos llamar proceso de individuación parece haber alcanzado su mayor intensidad durante los siglos comprendidos entre la reforma y nuestros tiempos Fromm como es sabido es el autor de El miedo a la libertad un libro emblemático sobre el tema que asimismo nosotros anunciamos en el título del vídeo y apostillando esta línea argumental con la que hemos comenzado el vídeo decía Nietzsche también en su Zaratustra En verdad el individuo mismo es la creación más reciente Esta misma tesis del nacimiento del individuo en el punto de inflexión histórica en el que comienza la modernidad es la que defiende el sociólogo e historiador Norbert Elias que profundiza en ella al atribuir la aparición del individuo a la internalización y generalización de autocontroles y tabúes que permiten contener y reprimir las manifestaciones espontáneas en los comportamientos humanos hasta que fueron adquiriendo sentido el concepto y la práctica de vida reservada privacidad y vida propia Esto ocurrió también según Elias al comenzar la edad moderna De paréntesis sobre las interesantes imprescindibles más bien investigaciones de Norbert Elias sabremos devolver inevitablemente en esta lista de vídeos a la que me he referido y que abrimos con este mismo Las normas que reprimen los comportamientos espontáneos e instintivos y que aparecen a la vez que dice Elias lo hace el individuo son también las mismas que socializan y civilizan hasta el punto de que gracias a ellas irrumpen la tolerancia las reglas de urbanidad y el decoro y se implantan frenos al ejercicio particular de la violencia Esta idea sobre la identificación entre el autocontrol en las conductas y la civilización la recuperó también Max Weber a la hora de considerar que la aparición del capitalismo que habría de ser el sustrato económico de nuestra civilización está asimismo ligada a una moral que alababa el ahorro y condenaba el despilfarro es decir unida a la morigeración en los comportamientos especialmente la contención en el gasto por parte de los protestantes moral que permitió la subsiguiente acumulación de capital que habría de servir para nuevas reinversiones productivas que es lo que nos encaminó hacia la revolución tecnológica también Sigmund Freud consideró que la civilización se hacía posible a partir de la represión de los instintos y su consiguiente sublimación a través de comportamientos sancionados moralmente el predecesor de todos los movimientos y teorías que cristalizaron en esta eclosión del individuo a partir del renacimiento fue sin embargo Guillermo de Ocan sobre el que hemos ido reclamando atención en otros vídeos Juan Duncescoto en el siglo XIII y él Guillermo de Ocan su discípulo ya en el siglo XIV habían concluido que al menos para empezar el mundo era un lugar caótico o dicho en terminología más escolástica que Dios hacía lo que quería no lo que era razonable o previsible la voluntad estaba pues según este esquema intelectual un escalón o dos por encima de la razón lo cual hubiera podido degenerar en una cosmovisión que habría abocado al absurdo del que parecería que sólo puede salvarnos el sentido la seguridad de que haya fuera en el mundo hay orden previsibilidad identidad causas y efectos principio y fin razón en suma Escoto y Ocan eso sí abrieron la puerta a la consideración de fenómenos que hasta entonces habían estado excluidos de la atención humana porque desbordaban el marco de la verdad establecida es decir de los prejuicios establecidos y que eran todos aquellos que la razón no había podido hacer encajar en los presupuestos que ella exigía puesto que desde los tiempos al menos de Platón la razón las ideas a las que se llega a través de ella son anteriores a las cosas particulares que sólo son apariencias o imitaciones de una verdad preestablecida la que se corresponde con el mundo ideal al romper el molde de lo razonable e introducir Escoto y Ocan la arbitrariedad en los designios de Dios sobre lo que podía o no acontecer el perímetro del mundo se amplió enormemente para empezar en la perspectiva de los hombres y complementariamente en la realidad que desde esa nueva perspectiva se podía llegar a percibir los hombres pudieron atender a la aparición de lo singular de lo extraño de lo insólito en suma de lo que no tenía previsto la razón el hombre moderno dijo Ortega vive asomado al mañana para ver llegar la novedad para ver llegar pues lo nuevo lo sorprendente lo inédito todo lo que el hombre medieval tenía vetado en su mundo clausurado y preestablecido vendría a ser aplicable para entonces esto que dijo Carl Gustav Jung pensando más en el tiempo actual nuestra imagen del mundo decía Jung solo se corresponde con la realidad cuando también lo improbable encuentra su lugar en ella a partir de esta nueva forma de mirar en la que cabía lo inesperado lo insólito lo sorprendente es decir lo no previsto por la razón establecida aparecieron por ejemplo los gabinetes de curiosidades precedentes de lo que con el tiempo llegaron a ser museos de historia natural quien tenía recursos y afición se dedicó al coleccionismo a atesorar ejemplares curiosos que procedían de los campos más heterogéneos piezas arqueológicas reliquias ingenios mecánicos animales raros esqueletos minerales fósiles hierbas artefactos de interés etnográfico lo extraordinario y su observación empírica empezaron a reclamar la atención de los hombres el empirismo el estudio de los hechos de los hechos particulares comenzó a adquirir carta de naturaleza en conjunto las nuevas formas de entender lo que era posible rompieron los moldes de lo que estaba estipulado ordenado y previsto es decir del mundo de ideas platónicas que tenía preestablecidas la razón y esto claro está amenazó también con el naufragio en el caos porque estaba desapareciendo el cosmos ordenado y estable en el que los hombres habían vivido hasta entonces pero estos dos cualificados precursores de la modernidad Scott O'Yokam contaban con un recurso extra que les permitía creer que la vida tenía sentido a pesar de lo que en ella ocurriera lo que Dios consentía que ocurriera aunque esto fuera a menudo injusto a veces espantoso y en suma irracional este recurso extra era la fe si la fe fallaba todo se desmoronaba pero gracias a ella les era posible confrontarse con el absurdo que pasaba a ser solo aparente puesto que la voluntad de Dios aunque imprevisible incluía la garantía de alguna clase de sentido latente escondido al que uno podía seguir aferrándose pese a todo la verdad que habrá de salvarnos ya no era algo de cuyo descubrimiento estuviera encargada la razón como ocurría por ejemplo en Santo Tomás sino la fe no creo exagerado decir que Duns Escoto y Guillermo de Ockham se convirtieron en el epicentro del terremoto histórico que supusieron el renacimiento y la edad moderna cuando por ejemplo Ockham llegó diciendo que los conceptos esas entidades abstractas que la tradición platónica había entendido que eran las depositarias de la verdad no existen hagamos que esta frase desemboque con suficiente fuerza expresiva en esa especie de catarata que representan los signos de admiración que ponemos acotando esta negación no existen puesto que aquí está la fuente de radiación que acabó resueltamente con la edad media en la realidad en ese ámbito del que es posible tener experiencia dice Ockham solo existen objetos individuales bosque no es una realidad objetiva es una abstracción inventada por la mente humana a partir de la contemplación de muchos árboles individuales que son lo único que realmente existe el color verde tampoco existe no hay en el mundo ninguna entidad que podamos elevar al rango de verdosidad no existe ningún objeto detrás de esa denominación de color verde solo se trata de un nombre que el lenguaje presta a la capacidad de abstracción de nuestra mente de ahí que la filosofía que constata todo esto se conozca como nominalismo queda así formulado a van la letra ya el problema que reabrirán los existencialistas sobre la prioridad de la esencia o la existencia el espíritu o la materia a partir de aquí en el mundo natural no hay algo el ser la idea platónica la esencia que sea previo al existir que esté flotando por encima del objeto concreto e individual diríamos que preexistiendo a éste y dispuesto a acoplarse con él para convertirlo de esa manera en efectivamente existente no existe podríamos decir la esencia del gato de Chershire el del relato de Alicia en el país de las maravillas que empieza por ser solo una sonrisa huérfana esa esencia de corporeidad hasta entonces solo existente como estricta sonrisa y en estado de risueño vagaundeo a través de los mundos espirituales dispuesta a encarnar en la existencia insertándose en el llegado un momento sobrevenido cuerpo del gato de la misma manera podemos decir que según esto no existe nada genérico precediendo a lo particular el mundo es mundo físico y como tal está compuesto de hechos particulares hechos que no están sostenidos sobre una esencia que los convierta en necesarios en no contingentes los hechos no aterrizan en la realidad como manifestación de una ley de una esencia platónica que preceda a su materialización esencia platónica o aristotélica más bien para un sescoto Iocan todo es azar casualidad contingencia lo que ocurre perfectamente podría no haber ocurrido no hay nichos vacíos en el universo de los acontecimientos esperando a ser llenados por algún hecho que necesariamente haya de ocurrir atrevámonos aún más de la mano de Iocan a descender hasta esta terrible constatación no hay nada que esperar resaltemos que estamos hablando de verdades referidas al ámbito del mundo natural no al que es propio de la fe que de todas formas a partir de entonces tendría los días contados nuestras intenciones hierran en la medida en que van en pos de algo que no esté discurriendo en el reino de los hechos manifiestos nuestros deseos nuestras expectativas igual que nuestra mente y sus racionales previsiones no generan necesariamente realidad Iocan nos hace descender hasta el fondo de este abismo de desesperanza y si queremos conocer algo debemos eliminar esa fuente de abstracciones de prejuicios que reside en nuestra mente y con la ayuda de su famosa navaja atenernos a las cosas individuales solo existen pues a partir de esta nueva perspectiva los individuos y en esa categoría incluimos cosas hechos y seres humanos asumir esta perspectiva supone para empezar quedar desasistidos del marco dentro del cual las personas en los tiempos medievales se sentían incluidas dispensadas por ello de pensar por sí mismas puesto que venían al mundo encajadas en una cosmovisión que las precedía en donde cada cosa cada hecho cada ser humano venía a integrarse dentro de un concepto de una generalización de un modo de sociedad que estaban prefijados los bosques hasta que llegó Ocán existían antes que los árboles y cada vez que aparecía uno de estos no hacía sino incorporarse al bosque que le estaba predestinado en la edad media los gremios las corporaciones las clases sociales las cofradías la religión los reinos eran bosques que tenían previstos para cada ser humano desde antes de que naciese un puesto y una manera de encajar lo que habría de ser su vida liberándole entre comillas liberándole de la tarea de hacérsela él mismo Erich Fromm decía que por entonces la vida personal económica y social se hallaba dominada por reglas y obligaciones a las que prácticamente no escapaba esfera alguna de actividad Jacob Burkhardt lo confirma dice el hombre se reconocía a sí mismo sólo como raza pueblo partido corporación familia u otra forma cualquiera de lo general sin embargo Pico de la Mirandola un humanista y pensador italiano de fines del siglo XV en su discurso sobre la dignidad del hombre considerado como el manifiesto del renacimiento formulaba la nueva manera de entender la vida que había surgido a través de esta imaginaria exhortación que Dios dirigía al hombre no te he dado un puesto fijo ni una imagen peculiar ni un empleo determinado le decía tendrás y poseerás por tu decisión y elección propia aquel puesto aquella imagen y aquellas tareas que tú quieras otra manera como se ve de decir que no existen los bosques es decir lo preestablecido sino que cada árbol cada individuo va a su bola pervive al margen de cualquier idea preestablecida el renacimiento el renacimiento dice de manera concluyente Ortega descubre en toda su vasta amplitud el mundo interno el me ipsum la conciencia lo subjetivo y Eric Fron dice así mismo la historia europea y americana desde fines de la edad media no es más que el relato de la emergencia plena del individuo otra manera de decirlo el hombre del renacimiento estaba descubriendo la soledad porque como dice María Zambrano la soledad no es punto de partida sino de llegada asimismo el nombre del renacimiento se estaba confrontando con el absurdo con el caos primero apoyado en la fe pero a la larga se tuvo que enfrentar con el caos a pelo directamente así lo afirma Ortega comparando al hombre premoderno con el moderno dice el hombre antiguo parte de un sentimiento de confianza hacia el mundo que es para él de antemano un cosmos un orden el moderno parte de la desconfianza de la suspicacia porque el mundo es para él un caos un desorden de manera que en el tránsito del siglo XV al XVI dice por su parte Stefan Zweig de la noche de la noche a la mañana las certidumbres se convierten en dudas cualquier cosa perteneciente al ayer parece tener milenios y se descarta el desasosiego fermenta en los países el miedo y la impaciencia alientan en las almas Julián Marías afirma que la vida tiene en la edad media una gran estabilidad todo estaba entonces previsto y prefijado encajado en el molde de algún bosque de alguna generalización preexistente y lo que no desatendido y tratado como inexistente después de la gran conmoción histórica que comenzó con Guillermo de Ocán el número de seres posibles del universo pasó a ser como dijera Giordano Bruno infinito cada árbol y por tanto imprevisible de modo que aquella estabilidad de la que disfrutó el hombre medieval desapareció Dios había sido durante la edad media la garantía de que las cosas tenían una razón de ser un sentido una previsibilidad estaba siendo entendido Dios hasta Ocán al modo aristotélico como el extremo de unidad esencia generalización perfección hacia el que caminan o se proyectan las cosas particulares parecía que como intuyera Santo Tomás Dios estaba al final de la ruta que seguía la razón en busca de permanencias generalizaciones que se pudieran superponer a las contingencias de lo particular pero Ocán llegó diciendo que no existía lo uno lo general lo esencial lo necesario Dios había dejado de estar en la culminación de la ruta ascendente que seguía la razón resulta resulta que Dios visto desde la perspectiva del mundo natural que Escoto y Ocán habían traído al primer plano era voluntad su omnipotencia le permite hacer no lo que entenderíamos los hombres que está bien o es razonable sino lo que él quiere el nominalismo de Escoto Yocan da preeminencia a la voluntad sobre la razón el mundo es una pura contingencia cuya marcha depende de la voluntad de Dios y no se recúa a ningún orden racional inteligible y necesario no sirve para nada pues tratar de entender o avalar con la razón un supuesto sentido de las cosas sino tan solo captar lo que de hecho son cada una para Ocán Dios ya no es el logos la razón el gestor del orden cósmico sino que es pura omnipotencia no otra cosa que voluntad voluntad no sometida a ningún molde racional reparemos en que a estas alturas de nuestro relato hemos llegado ya al núcleo de las enseñanzas morales que consigo traía la edad moderna y que por ahora dejaremos expuesto de la siguiente forma el mundo aparece así como un conjunto de hechos a los que nada empuja en ninguna dirección necesaria debajo de ellos no hay nada esencial que les sirva de fundamento y que los hombres ávidos de sentido podamos rastrear no ya Dios nosotros mismos hombres modernos y de paso posmodernos somos pues libres de hacer lo que nos parezca dicho de otra forma no hay nada a lo que someterse por adelantado la responsabilidad de lo que hagamos o dejemos de hacer nos corresponde a cada uno a cada uno en soledad la vida para el hombre que estaba gestando la nueva era era resultado de la voluntad la voluntad de cada individuo los hechos son para empezar contingentes arbitrarios imprevisibles desde el punto de vista de la razón podemos concluir que en esa misma medida incluso son absurdos Dios puede decir libremente que las cosas vayan en una dirección o en otra puesto que no ha de someterse a ningún orden predeterminado no solo Dios tampoco nosotros lo cual nos deja como individuos en una posición semejante a aquella que aunque nunca la expresó literalmente así tenía el Iván Carabazoz de Dostoyevsky que decía si Dios no existe todo está permitido porque aun existiendo Dios para Ocam no es precisamente a través de él como podemos llegar a diferenciar el bien del mal Dios nos ha dejado solos así que a partir de lo que sostenían más escéptico de los hermanos Carabazoz solo nos quedará un camino para no caer en el absurdo responsabilizarnos en primera persona de esos principios morales que trascienden a los hechos desde nuestra voluntad desde nuestro libre albedrío ya que no desde nuestra razón que es incapaz de descubrir de antemano nada que nos obligue actuar consecuentemente con ninguna clase de orden moral preestablecido desde nuestro libre albedrío digo tendremos que encontrar la manera de responder de nuestra conducta en este sentido y como también Dostoyevsky nos muestra a través esta vez de su personaje protagonista de Crimen y Castigo Rodia Raskolnikov tendrá que ser nuestra conciencia la que nos guíe porque no habrá una ley moral general que nos preceda y señale lo que está bien y lo que está mal Seremos nosotros mismos en soledad los que decidamos que algo está bien y adecuaremos a ello nuestro comportamiento o que está mal y actuaremos en consecuencia a sí mismo Raskolnikov solo tuvo el aviso a posteriori después de cometer su crimen de su conciencia para llegar a saber lo que estaba bien o mal antes al principio de la novela había entrado en un estado de ánimo asimilable al que al esquizofrénico le anuncia la inminencia de su derrumbamiento del derrumbamiento en su enfermedad se había replegado hasta tal punto sobre sí mismo dice de él el narrador Dostoyevsky y se había aislado tanto de los demás que le producía aprensión la idea de cruzarse no ya con la dueña de su casa sino con cualquier otra persona se había desentendido por completo de las cuestiones del diario vivir y no quería ocuparse de ellas retengamos esta idea de la esquizofrenia como punto de llegada posible cuando se siguen estas pautas morales y psicológicas que ha previsto nuestra civilización porque este tema de civilización actual versus esquizofrenia nos irá apareciendo en próximos vídeos estas codas a la filosofía de Ockham nos llevarían pues a afirmar que Dios está al final no de la razón como decía santo Tomás sino de ese libre albedrío que el individuo veía brotar de sí al exponerse ante un universo de hechos contingentes el orden de las cosas no viene dado de antemano Ockham insiste en desnudarlas de toda generalidad de toda esencialidad el bien y el mal lo bello y lo feo lo importante y lo accesorio no serán pues desde entonces categorías absolutas esenciales apriorísticas no había más evidencia que la de la contingencia de las cosas es decir que la del absurdo y el hombre cada hombre pasaba a ser soberano en la forma que habría de tener de confrontarse con esa realidad indeterminada abierta desconcertante escojo la siguiente conclusión para acabar este vídeo la llegada de las drogas y los ansiolíticos había de ser algo previsible a la vista de esta trayectoria que ha significado la edad moderna la era de la libertad la era de la soledad la era de la angustia tendremos que seguir reflexionando sobre esta trayectoria que nos ha conducido a una gran civilización a la vez que nos ha dejado a las puertas abiertas de la locura hasta otro vídeo amigos